¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Bueno, y aquí estamos ya con Amparo para hablar de un tema siempre vigente, el tema de los miomas, las mujeres que de repente nos hacemos una ecografía, nos aparece un mioma, nos desesperamos, pero es una alerta. Y vamos a ver qué dice la profesional al respecto. Y ver, ¿verdad? De qué manera solucionar. Hay algunos, Sani, que rápidamente, tipo mero trámite se pueden, pero otros que podrían complicarse. ¡Oh, no, Doc! ¡Buenos días! Doctora Susan Contreras, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas, y buenos días a toda la querida audiencia de Vive la Vida. Y justamente vamos a tocar este tema que es tan importante porque, como tú lo has dicho, es muy frecuente. A veces simplemente es un hallazgo casual en el que la mujer va al ginecólogo, se practica su ecografía y ¡pum! aparece un mioma. Doctora, a mí generalmente cuando me voy a hacer los estudios anuales, me piden estudios anteriores para comparar de repente si aparece algo, a ver si ya había luego, si creció, ese tipo de cosas. Y es válido también. Entonces, primero que nada quiero decirles que los miomas son crecimientos o tumores que salen en el útero, que en una gran mayoría de las veces son benignos, o sea, son considerados tumores benignos, es decir, que no son cáncer, y que van a dar síntomas de acuerdo a su localización y a su tamaño. Que la gran mayoría de mujeres no va a tener prácticamente síntomas, pero las que los sufren pueden tener síntomas intensos. Doctora, ¿cómo es la manera, en el mejor de los casos, médicamente hablando, verdad? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar si es que tenés un mioma? ¿Tomando algún remedio, se sueltan o sí o sí hay que raspar, sacar? ¿Cómo es? Amba, lo mejor que te puede pasar es que el mioma sea pequeñito y sea asintomático, es decir, que no te moleste en lo absoluto, y en esos casos ni siquiera es necesario tratamiento. Recordemos que los miomas, como lo ven en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Es un crecimiento que puede ser tan chiquitico como una semilla de manzana, o puede ser tan grande como la cabeza de un bebé o de un pomelo. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, va a dar síntomas de acuerdo a la localización y el tamaño del mismo. Si, por ejemplo, está en la parte interna del útero, que son los miomas que nosotros llamamos submucosos, estos miomas pueden ocasionar sangrado. Entonces, la mujer consulta más bien por sangrado profuso, es decir, sangra mucho tiempo, sangra con mayor intensidad y aparece un sangrado que no es cíclico, o sea, no aparece cuando toca la menstruación. Entonces, eso llama también la atención. Este sangrado puede inclusive hacer anemizar a la paciente, es decir, que sangre tanto que ya puedan disminuir sus niveles de hemoglobina. Otro síntoma que es muy frecuente es una sensación de peso que aparece en la parte de abajo del vientre, una incomodidad como que estás llena todo el tiempo. Y cuando los miomas están hacia adelante, pueden presionar la vejiga. Entonces, esto hace que la mujer quiera orinar con mayor frecuencia. También puede manifestarse como dolor a la hora de tener relaciones sexuales o molestias al evacuar. Doctora, ¿y cómo sabemos si es benigno, maligno, si hay que estipar, si hay que hacer algún procedimiento ya más drástico? Sani, como te he comentado antes, el mioma es considerado un tumor benigno porque solo uno en mil casos puede malignizar y eso se llama leyomiosarcoma o un sarcoma. Cuando nosotros realizamos la evaluación completa de la paciente, tenemos que preguntarle en qué tiempo, o sea, cuándo salió esto, si ella ya tenía síntomas. Por eso es importante lo que tú mencionabas de comparar los estudios. Porque un tumor que crezca rápidamente puede hacernos llamar la atención y puede ser, en este caso, un tumor maligno. Pero la gran mayoría de veces el mioma es un tumor benigno. Entonces, es lo que la mayoría de las veces va a suceder. Hay personas que, como te decía, no tienen ningún síntoma, no tienen molestias. Entonces, esas personas lo que hacemos es hacerle un control ecográfico para visualizar que este no haya aumentado de tamaño. Y si la paciente no tiene síntomas, no se trata. Pero, ¿de qué va a depender esto? De la edad de la paciente, del tamaño del mioma, de los síntomas que presente y, muy importante, su deseo de ser mamá. Claro, totalmente. Eso va a perjudicar si tiene mioma. Puede perjudicar, Sunny. Pero es muy importante. ¿Cómo? ¿De forma definitiva luego o mientras uno tenga? Hay varios tipos de tratamiento amparo. Por eso es muy importante que si la paciente desea tener bebés, la histerectomía, que es una cirugía para remover todo el útero, no es una opción. Por eso es muy importante tener en cuenta los deseos reproductivos de la persona. Y además que también la edad, porque se ha demostrado que aunque los miomas no son exclusivamente producto de factores hormonales, sino que también hay un factor hereditario. Es decir, si tu mamá tuvo miomas, tú también tienes probabilidad, tienes una mayor probabilidad de tener miomas. Se toma mucho en cuenta si la paciente está llegando a la menopausia, porque cuando llega la edad de la menopausia, estos miomas empiezan a disminuir su tamaño. Es decir, empiezan a encogerse y muchas de las veces no es necesario ni siquiera realizar ni un tratamiento médico ni un tratamiento quirúrgico. La buena, la muy buena noticia es que la gran mayoría de veces nosotros podemos solucionar este problema. ¿Cómo? Muy buena pregunta. Nosotros podemos dar un tratamiento médico oral para disminuir este tamaño de los miomas. Esto es muy importante consultar con un ginecólogo obstetra, porque estos medicamentos también tienen efectos secundarios. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es controlar el tamaño de estos miomas y que con estos medicamentos puede ir disminuyendo, haciendo mucho más fácil la cirugía. Y en el tipo de cirugía nosotros podemos realizar dos fundamentalmente que son muy prácticas. Uno, la miomectomía, que como su nombre lo indica, es sacar el mioma o sacar los miomas, pero preservando el útero. Y esta es la cirugía preferida para aquellas personas, para aquellas mujeres que tienen deseo. ¿Quiere por la paroscopia, doctora? Así mismo, Sani. Podemos hacerlo por vía laparoscópica, que es introduciendo un instrumento llamado laparoscopio, que se hacen unos agujeritos a nivel del abdomen muy chiquititos y se extrae el mioma por esos agujeros. Lo podemos hacer por vía histeroscópica, que es una maravilla porque no necesita incisión. ¿Ok? Esto sí, los miomas están dentro del útero, se realiza por la vagina con un instrumento que se llama histeroscopio y es tan finito como un bolígrafo y por allí mismo puede realizarse la cirugía. O puede realizarse una cirugía abierta, ¿verdad? Que es la conocida la parotomía, que se realiza una cesárea, o sea, una cirugía con una incisión parecida a la cesárea. Es más complicada ya. Y por allí, exacto, es complicado exactamente. Eso es muy importante saber y tener en cuenta que es una cirugía de igual manera, ¿verdad? Pero si uno está ingiriendo esos medicamentos que pueden reducir los miomas, ¿en ese momento uno igual puede quedarse embarazada o es preferible en ese momento no quedarse embarazada? Es muy poco probable que esta persona se vaya a embarazar porque la mayoría de estos medicamentos induce, digamos, como una menopausia. Y es por eso que la persona no puede tomarlos por más de seis meses. De hecho, tiene efectos secundarios fuertes como que se disminuye la densidad mineral ósea, es decir, el hueso va quedando un poco más débil. También puede producir sufocos, insomnios. Es como una especie de menopausia. Entonces, es muy poco probable que la mujer quede embarazada. Pero ya que lo mencionas, es importante saber que los miomas en el embarazo son de mucho cuidado porque la mujer va a tener una probabilidad seis veces más alta de ir a una cesárea porque los bebés no se pueden colocar bien. generalmente se colocan de nalgas, también puede haber desprendimiento de la placenta y está relacionado con varios tipos de complicaciones durante el embarazo. Y ya, para ir terminando, una cosita ayuda demasiado que quiero saber. ¿Cómo diferenciar de los tumores malignos? Cuando es mioma y cuando es tumor ya peligroso. Como te digo, nosotros podemos intuir o podemos percibir que un tumor de este tipo, como te digo, uno en mil puede ser maligno. O sea, que es lo mismo, el tumor maligno es mioma, pero es uno en mil. Exactamente. El maligno es el leio miosarcoma o sarcoma y el diagnóstico definitivo lo vamos a tener por una biopsia. Pero nos tiene que llamar la atención una paciente que tenga un crecimiento rápido. Generalmente estos malignos crecen muy rápido. De hecho, llegan a la altura del esternón. Puede parecer que la mujer está embarazada y realmente lo que tiene es un mioma. Una mujer de raza negra, una mujer que no ha tenido hijos, que experimente este crecimiento rápido, es para nosotros criterio de sospecha. Y el diagnóstico definitivo solo lo hacemos con la extracción del tumor y la biopsia. Doc, por último, ya vos habías dicho que ingiriendo las pastillas para el tratamiento se entra en una suerte de menopausia. ¿Eso es durante el tiempo que uno va tomando las pastillas y después volvés a tu estado normal o ya te quedás tipo así? Vuelves a tu estado normal. El efecto de las pastillas es disminuir el tamaño del mioma para que generalmente nosotros realicemos alguna intervención quirúrgica que sea de manera más fácil, que no sangre tanto y poder extraer el mioma. Y a nivel hormonal, viste que la mujer a nivel hormonal también sufre, ¿cierto? De hecho, el desbalance es importante. Por eso es que este tipo de medicamentos se utilizan por seis meses. Y la última generación de medicamentos que salió para tratar estos miomas puede tener serias complicaciones en el hígado. Por eso es que el tratamiento médico debe ser estrictamente supervisado porque puede ayudar en el caso de los miomas, pero muchas veces va a ser un tratamiento previo a la cirugía. Sí, perfecto. Y hay tratamientos novedosos como lo son la ablación endometrial, donde digamos que se elimina el tejido que sangra y eso es una manera también de aliviar los síntomas, o obstruirle el paso sanguíneo, que es un tratamiento que se llama embolización, que se está haciendo más recientemente y lo hace un radiólogo intervencionista. Hay algunos que son enormes, ¿verdad? Porque hay mujeres, por ejemplo, que tienen unas panzas así tipo embarazo que no sabían que era un mioma. Pensaron nomás que ya eran la edad, que era no sé qué, y resultó eso que tenían un fero mioma, que no era que engordaron por la edad. Es muy frecuente, Sani. De hecho, también ves pacientes que son delgadas, ¿verdad? Y cuando le examinas el abdomen, percibes un gran bulto y es el mioma. Justo envió a producción una foto de un mioma que tuvimos la oportunidad de operar hace unas tres semanas y era realmente grande en una chica joven sin hijos. Entonces a esta paciente se le hizo una miomectomía, no se le sacó su útero, no se le extirpó el útero, no se vació, como llaman aquí en Paraguay, sino que le extrajimos el mioma y ahora ella va a poder tener hijos.